¿Qué es la libertad? La libertad es nuestra cantidad de opciones. Esa es la definición de libertad. Sí, hay momentos históricos en que se borran las opciones. Aún en el local o sea, previo en el local o sea. Veo a mi madre que me ha notado muy bien esa decisión genial de mi abuelo de abandonar todo y todo era bastante y decidir quitarse la barba de un amigo o dos para sobrevivir. Esto es un acto de libertad. Muchos no pudieron. Estaban encadenados a dos cosas o a una sola. A la obediencia a la religión. Y ahora sabemos que los latinos de oro no reaccionan a lo matito porque a su vez estaban encadenados a una sensación de fatalidad que las cosas se decidían fuera. Sí, somos privilegiados en México. Es maravilla. Yo no me siento culpable de ser privilegiada y tener libertades. Es más, si el país cambiara todo lo que queremos seríamos mucho más libres. Vivimos en una ciudad la más libre del país y posiblemente una de las más libres del mundo en la ciudad de México donde tenemos opciones de cambiar de sexo, de casarnos con quien queramos, de decidir nuestra propia muerte, de decidir nuestro género sexual en los documentos. Es impresionante. Al rato no vamos a tener en cuenta de consumir todos los tóxicos con los que queramos intoxicarnos. Tenemos una situación muy viajada. De nuevo, yo lo sé bien. Creo que no podemos decir si es libre o no es libre. Mi sensación de vida, mi experiencia de vida, mi conocimiento de la vida es que sí somos ante todo el universo. Yo siempre he sido honesta con ser judía muchas veces. Incluso llamo a la razón de la gente que no se da cuenta de eso. Alguien dice, bueno, esto es judíos. Y detengo, y detengo, y digo, antes de que sigas, quiero decir que soy judía, porque me va a sorprender y eso es nuestra amistad. Entonces te pongo en conocimiento de los que me vi. Lo hago muy, no me he maldudo afortunadamente. Supongo que habré perdido algunas oportunidades por ser judía. Y supongo que habré ganado otras por un prejuicio positivo hacia lo que veo que muchos mexicanos tienen. que no me he maldudo afortunadamente. Creo que en el final de cuentas el judaísmo siempre sale en tu mente. ¿Siempre qué? Siempre sale en tu mente. Por alguna razón u otra. Mi apellido es varón, que no suena nada judío, pero por alguna manera, de una manera de otra es, ¡Ah! Y me dice, ¿eres paisana? ¡Ah, eres judía! ¡Dia mía! Y la frase, ¡No pareces! Contestando lo que comentaba la compañera en relación al entorno mexicano, yo creo que ese ni siquiera me lo cuestiono. Soy absolutamente mexicana, nací en México, de familia judía, evidentemente. Y he servido a mi país como profesora durante 39 años. Y en ese sentido, pues, he disfrutado mucho el ser ambas cosas, judía mexicana, entonces, y militante de muchas causas. Gracias. Gracias. Generalmente, todo esto, con esta, nuestra discusión, todos estamos en eso. Así. Exacto. Para mí, ser judío cuando era chica era igual hasta comunista. Porque todos los judíos que conocían eran comunistas. Entonces, para mí, era bastante parecido. Con respecto a la simulación, pensaba en la correspondencia, hablando de cartas, entre Benjamín y Shonen. Que Shonen le dice a Benjam, salen de un bebé de Berlín que te van a hacer pedazos y vengan y dicen, pero si yo soy alemán, pasan tres generaciones que somos alemanes, ¿por qué me fui de acá? O 300 años, no importa. Este es todo un tema. Miren, los hijos se les suman al ser argentina. A mí, a través de lo que le pasa a Sandra Félix, y mi mujer, y otras tantas cosas, a través de lo que le pasa a Sandra Félix, a mí, nunca la siga y dice, tú eres judía. Jamás. ¿Por qué? Porque me llamo de Isabel, porque no soy morena. Entonces me dicen, eres argentina, no pareces. Y uno tiene, no pareces, entonces, claro, no decían los argentinos o los judíos siempre hay que estar entendiendo eso. Le doy otra manera, porque una amiga historiadora y acá música me lo confirmará, me lo decía Nina Sigue, que ha sido, ha estado en la día antipapación muchos años, me decía Nina Sigue que sus cifras son que cada generación una tercera parte por lo menos de los judíos demanecerán. Y que hay generaciones donde el número es mucho más grande, más de la mitad. Creo que es una muestra de que ser judío es una decisión. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Hay algo que me parece importante y que a lo mejor deberíamos sacar, por lo menos en mi caso, de las fronteras del judaísmo sin rellenar de ellas. Y que tiene que ver con una solidaridad ética. Para mí, con los judíos solo judía, o sea, digamos, depresión o discriminación, soy judía con los judíos, soy árabe con los árabes, soy mujer con las mujeres, soy negra con los negros, gay con los gays, me parece que ahí también es donde está nuestra ética, que es una ética política permanentemente. Entonces, vamos a ver si eso viene porque somos judíos, no lo sé, pero que vamos a frenar cualquier comentario discriminatorio de cualquier tipo que se haga delante de nuestro no tengo ninguna duda. y lo celebra. ¿No? Entonces, perdón. Es eso. Me parece que ahí hay algo que nos identifica a la cívico, lo que estamos, digamos, que construimos también juntas porque en este país no importa lo que seamos, más vale que construyamos redes de solidaridad, todo un irrespecto donde la ética, la moral, la lucha contra la no discriminación y demás se fortalezcan. Así que, con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.